bien buenos días buenas tardes buenas noches a cual a todos dependiendo del lado de la latitud del planeta donde estén bueno hay el nombre que tengo ahí delante mío lo vengo persiguiendo hace rato nos dio el curso de formación de aguas abiertas de fina ay dios es un es un hombre que puede hablar de varias cosas es un hombre bastante abierto cuando uno se comunica con él y es un hombre bastante ocupado por lo que estuvimos hablando fuera de cámara con ustedes el profesor fernando posenti entrenador de natación entrenador de aguas abiertas también anduviste por por carrera de caballos contaste en algún momento me pareció muy gracioso eso un poco un poco de todo triatlón también bien entrenador de brasil en este en este momento se está dedicando a las aguas abiertas y me acaba de contar que estuvo en está entrando de nuevo a la natación de piscina así que cómo anda hacer gracias por atenderme muchas gracias un placer como siempre en peso les pido perdón por el portuñol porque de verdad que no platico con mucha gente acá no no tenemos mucho extranjero para 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 platicar el español acá en río especialmente pero voy a hacer el mejor posible para que me comprendan si no me comprenden me ayudan con nuevas palabras con nuevas cosas mucho gusto hablar contigo de verdad que las cosas antes de los juegos olímpicos están muy muy complicadas por el tema de que no va a ser un juego olímpico normal como los otros mucho más complicaciones protocolos entonces estamos trabajando muchísimo cuidando muchísimo para llegarmos bien en en tokyo bien contame un poquito quién sos de dónde venís cuál es tu historia dentro del deporte bueno nací en san pablo que no soy acá de río nací en san pablo crecí en san pablo todo como la gran mayoría de los atletas de natación tuvo un problema de bronquites entonces mi mamá procuró al doctor dice bien la mejor cosa para las bronquites es la natación entonces empecé a nadar fui nadador mediano nadador que ganaba unas competencias nacionales gané un sudamericano en montevideo pero no no llegué siquiera a los juegos panamericanos fue un nadador más regional acá de brasil pero siempre me encantó entender lo que pasaba conmigo como nadador entender por qué sentía los músculos más duros menos duros porque sentía el cansancio en cosas que me parecían fáciles otras 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 veces no estaba cansado cómo funcionaba el taper el descanso me interesaba muchísimo pero es curioso temprano era curioso pero pero muy muy cuando te digo muy temprano te voy a contar si tenemos tiempo te voy a contar el tiempo que vos quieras yo la primera vez que fui a eeuu para para hacer una clínica para entrenar tenía 11 años gracias a dios mi papá mi mamá siempre tuvieron una cabeza abierta y si es lo que quieres ok que va me quedé 15 días solo solo no con el equipo que estaba conmigo de el entrenador los otros nadadores en eeuu con 11 años y a los 15 les pedí una vez más que me gustaría ir a los eeuu pero el plan del grupo en eeuu eran como 10 días de clínica y después 10 días en la disney en la haciendo turismo en la disney yo con 15 años les pedí no quiero ir a disney quiero quedarme entrenando porque sabía que los otros 10 días habría una clínica para los entrenadores entonces yo quiero mirar lo que los entrenadores van a aprender y esto con 15 años en 1994 ya ya saben mi edad bueno y con 15 y me quedé allá porque ya conocía la disney no me no me encantaba la parte turística la parte de la diversión pero quería entender de verdad lo que pasaba con mi con mi deporte y empecé a trabajar a los 17 con clases de natación para los niños y con 19 años no tenía formación universitaria no tenía el diploma de la universidad pero ya tenía atletas en el podio de campeones estaduales en san pablo que es la provincia más fuerte de brasil entonces todo pasó en mi carrera mi vida profesional desde muy muy cedo me empecé a trabajar como te a los 16 a los 17 a los 20 21 ya estaba ahí sí con el diploma universitario con los estudios terminados y pudo trabajar en clubes mayores de san pablo hay siempre hay siempre que decir una una un paréntesis de que uno de los primeros clubes que trabajé es el corinthians y yo soy el torcedor de san pablo entonces te imaginas dos años en el club rival de fútbol quería morir pero ok sobreviví ya pago todos mis pecados de mi vida ya están pagos ya están pagos el otro paréntesis mi karma mi karma está resuelto de verdad dos años en corinthians con la gente de corinthians con el club con los fanáticos que son los corinthianos y yo torcedor de san pablo entonces ya ya ha pasado ya ha pasado pero claro de verdad en la parte de la natación aprendí mucho porque es un gran club hoy estamos mucho más contento con los hermanos nuestro entrenador es hernán crespo de san pablo entonces hermanos que por favor que resuelvan el problema de mi club que no ganan nada hace 15 años y traer en hernán crespo para que hay una solución se hace una magia por ahí por favor por favor una alquimia una alquimia no sé bueno fue poco a poco desarrollando mi vida profesional yo me recuerdo 2003 fue trabajar en un club que se llamaba paulistano que este está hacia el centro de san pablo y había un director que fue entrenador de aguas abiertas entonces este director me dijo mira acá no se puede trabajar solamente con natación tú vas a tener que trabajar con las dos disciplinas porque yo creo que las dos disciplinas se pueden desarrollar juntas yo creo en esto hasta hoy incluso entonces 2003 me me interesé a estudiar un poco más las aguas abiertas mirar las competencias salir con los atletas mira vamos a una prueba de 3 kilómetros ah este este sábado nos vamos a entrenar vamos a hacer una prueba de 5 6 kilómetros pruebas diferentes de los circuitos particulares que habían en san pablo entonces poco a poco fui migrando haciendo una migración para aguas abiertas hasta hasta llegar al nivel que empecé a trabajar con Ana Marcela y ahí ya en un otro club perdona en 2000 2012 al final es de 2012 empezando 2013 y ahí los mundiales los premios de fina ya un salto muy muy grande en mi carrera no sé si ha hecho un resumen muy muy grande pero mucho tiempo antes desde los 17 contale a la gente quién es Ana Marcela para quien no sabe o para quien no está tan pisado en aguas abiertas vale Ana Marcela es hoy una una de las chicas en esta disciplina la la más conocidas en el mundo en los últimos 10 años ha ganado el premio de mejor nadador del mundo de aguas abiertas de la federación internacional 6 veces entonces en 10 años son 6 veces campeona mundial 4 veces en la distancia de los 25 campeona mundial en los 5 campeona del circuito mundial 4 veces en 4 años diferentes la mayor ganadora de pruebas en el circuito mundial campeona panamericana campeona mundial de playa campeona mundial militar Ana Marcela así como yo ha ganado absolutamente todo que hay en en alto nivel en alto rendimiento de aguas abiertas le falta una medalla olímpica que es la única que le falta y que vamos a buscar en Tokio bien vamos a comenzar me diste varias me diste varios argumentos para preguntarte el primer argumento y esta es una discusión que yo tengo con mucha gente vos viste que en el mundo anglosajón y sobre todo en los americanos tienen todo dividido por niveles vos tenés que hacer el curso de entrenador nivel 1 después pasas al curso de nivel 2 nivel 3 y nosotros los latinos por ejemplo en mi caso en mi caso yo he aprendido de trabajar con entrenadores yo he ido a trabajar con entrenadores es más he puesto dinero he trabajado en otras cosas para ir a aprender de entrenadores y ciertos resultados se han dado uno aprende mucho también tuve la suerte de que mi jefe técnico me ha permitido cometer errores entonces como he cometido muchos errores muchísimos errores es más me da vergüenza si tengo que contar todos los errores que he cometido hace parte del proceso es parte del proceso y yo siento que no estoy estructurado ¿qué te quiero decir con esto? no estoy sesgado por una visión si estoy influenciado por mentes diferentes mentes o diferentes entrenadores que he podido hablar caso del Bochy, caso de Daniel algunos entrenadores españoles he podido hablar con vos pero viste que muchas veces la estructuración no estoy hablando yo no estoy hablando en contra de la formación no estoy hablando en contra de los cursos estoy diciendo que está el curso y después hay una vida real que está más allá del curso si vos has sentido esa sensación de que si te encerrabas en una idea como que estabas limitado como entrenador y como persona también mira esta es un cuando tú hablas de nosotros latinos yo creo que hay mucha cosa que es muy parecida no en Brasil, en Argentina, en los países latinos pero voy a responder tu pregunta por por un otro camino bien yo creo que en el en el curso que estuvimos juntos no sé si ha dicho pero el gran problema de estos países es que son países de los proyectos no del programa que es que es la diferencia del proyecto y del programa el proyecto es cuando ya tiene un atleta buen atleta con destaque un talento y vas a construir en su entorno en su vuelta un proyecto para desarrollar a este atleta pero no sabes cómo este atleta ha llegado hasta allá el programa viene antes el programa es algo que va a salir desde la base de los niños y de los entrenadores también para que lleguen más atletas en esta condición para tener un proyecto porque que pasa en Estados Unidos no solamente la formación de los entrenadores como tú has bien dicho que que se sienten un poco más confiantes se sienten estructurados pero el tema es que cuando ponen práctica el programa que ya tienen construido por la gente que tuvo resultados este programa va construyendo poco a poco la cantidad lo que le llamamos de la parte baja de la pirámide pirámide gracias que son los nuevos atletas nuevos talentos que ven surgiendo y para que ellos lleguen a este nivel técnico este nivel motor de experiencias motoras tiene que pasar por un proceso de aprendizado ellos atletas los entrenadores para llegar a un nivel de donde se va ahí sí se va a crear un proyecto para este atleta que es un talento entonces nosotros latinos esperamos que surja que venga un cielo un cielo te digo César cielo el sprinter brasileño campeón olímpico nosotros esperamos que mira un cielo que bueno vamos a hacer un proyecto para que llegue al tope pero donde ha venido cielo venido de donde cual fue el programa que siguió hasta llegar acá es ser un reconocido como un talento nosotros estamos siempre mucho enfocado en en los proyectos de algo que nos viene sin saber de dónde nosotros eh eh hablando tenemos un dicho siempre nos queremos comer la frutilla del postre pero no queremos hacer el postre no queremos cocinar el postre nos queremos comer la frutilla por así decirlo sí sí puede ser puede ser un buen ejemplo pero el tema es que cuando no hay un programa vamos a salir un poco del mundo de la natación vale nosotros tuvimos acá en Brasil tuvimos eh eh Gustavo Quirten que ganó tres veces Roland Garros en el tenis el Guga que fue un tenista número uno del mundo ganó tres veces Roland Garros ganó otro Grand Slams bueno tenemos un un ejemplo tenemos un un alguien alguien que puede como se dice eso inspire eh inspirar 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 y puede inspirar a los jóvenes a jugar el tenis a la gente a se interesar más por mirar el tenis ya va a crecer el tenis después de Guga dime uno uno tenista brasileño de este nivel nadie porque porque Guga fue un proyecto miraran a Guga que bueno un gran atleta un proyecto ya campeón el programa para que más más jóvenes más niños llegasen listos al menos listos para el trabajo al menos listos para el proyecto mira te voy a contar algo la última entrevista que tuve que fue con Vicente Entral que es el uno de los desarrolladores del triatlón a nivel de España y a nivel mundial porque trabaja para la Federación Internacional tuvimos esta discusión y yo le decía lo siguiente los entrenadores los entrenadores que más saben los más formados y los más intelectualmente vivos o inteligentes smart son los que deberían estar en la formación de base son los que deberían trabajar con los niños son los que deberían tomar el niño desde las fases sensibles y darle todo el repertorio técnico y de habilidades y no entrenar un campeón es fácil entrenar una persona que está dispuesta a ganar un campeón es fácil de alguna forma fácil en el sentido que no es lo mismo que vos adquieras un nadador un corredor o lo que sea formado que vos lo único que haces es el proyecto a el programa y los muchos entrenadores yo conozco mucha gente que desprecia el programa desprecia trabajar con niños porque creen que es trabajar con menor categoría que es un trabajo de menor categoría y eso es un problema déjame déjame decir porque son tres cosas que la primera cosa que es muy interesante Hungría sí Hungría es un país pequeño el europeo que está haciendo ahorita está haciendo en Hungría es un país pequeño con una cantidad de nadadores espectaculares enorme cristo milag que ha batido el récord de michael phelps katinka josu laslo check tamas kenderensis puedo pasar el día daniel guiurta de 200 brasa o el pecho como se dice hay una cantidad de campeones olímpicos aguas abiertas eva risto la campeona de aguas abiertas en londres 2012 es una cantidad absurda para un país tan pequeño que pasa en Hungría primero la gente gusta los deportes acuáticos que bueno pero gusta los deportes acuáticos porque porque los deportes acuáticos están en la televisión nosotros latinos en mi televisión hay el fútbol un fútbol dos fútbol tres fútbol me encanta el fútbol claro soy brasileño nosotros pero no hay opción no hay otro deporte en la televisión pero espera lo que quiere decir de los húngaros la federación húngara que quien decide las cosas hay una regla que el entrenador cuando llega a una edad de 60 62 65 no me recuerdo de 60 62 años que es un entrenador de campeones olímpicos ya no puede trabajar con estos atletas y que va a hacer va a retirarse no va a trabajar con los niños exactamente lo que hiciste esta es una regla en la federación húngara ajá los entrenadores que son más grandes más viejos más grandes después de una cierta edad tiene que pasar al conocimiento para la base y van a trabajar con los niños porque es un trabajo mira por su edad ya están un poco más cansados esto por eso no concordo contigo cuando dices es más fácil trabajar con un campeón porque tiene que tener mucha energía para trabajar con alto nivel porque va a trabajar con me expresé mal lo que quise decir es que es un deportista no comprendí formado entonces bueno está perfecto no tiene que gastar energía en la formación sino en el proyecto pero es que todo que está al entorno del proyecto te demanda mucho yo estaba hablando contigo está en mi teléfono acá con el fisioterapeuta el preparador físico la chica de viaje la psicóloga el patrocinador que quiere hacer un video antes de los juegos es una locura tiene un atleta te da un trabajo yo Ana Marcela tiene 10 personas a su vuelta es lo que va a hablar con la prensa el patrocinador todo eso que está diciendo bueno el fisiólogo el médico ginecóloga para la chica entonces es muy despende mucha energía entonces no es fácil trabajar con un atleta de alto nivel en general el trabajo son detalles que va a hacer la campeona y la subcampeona en la tercera colocada entonces es complicado pero volvemos a otra parte que mira la idea como es perfecta el señor de 60 años ya está un poco más cansado quiere retirarse vale pero retirarse por qué porque al alto nivel tú trabajas de lunes a sábado lunes a domingo con las competencias que son en final de semana y cuando la base con los niños los entrenamientos no son de tres horas son entrenamientos de una hora cuatro veces por semana es una rutina un poco más tranquila para este señor que ya tiene 60 años pero tiene mucho conocimiento especialmente conocimiento técnico entonces van a pasar a los niños percibe que no cada vez que utilizo los estados unidos como ejemplo la gente me mira como bueno son los americanos son los estados unidos vamos a utilizar el ejemplo de Hungría especialmente en los deportes acuáticos water polo de Hungría espectacular campeones olímpicos en los chicos los varones con las chicas tercer puesto en campeonato europeo el otro aguas abiertas natación bueno los deportes acuáticos Hungría está en el cuadro de medallas el sexto puesto con un país de este tamaño la Hungría si se vas a comparar con Argentina con Brasil es una provincia ni siquiera una provincia pero sigue teniendo generación 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 de nuevos talentos nuevos talentos que pasa en Hungría exactamente lo que dijiste los entrenadores más grandes en un determinado punto van a trabajar con la base pero ese es el primer punto de Hungría el segundo punto de trabajar con atletas de alto nivel que es muy complicado no es tan fácil el tercer punto que me me gustaría hablar ya me olvidé pero voy a recordar que estaba hablando de un algo de Hungría también yo lo que te planteé claro yo lo que te planteé es que desprecian hay muchos entrenadores que desprecian ir a la base creen que creen que es de menor categoría y todo lo contrario no no al contrario al contrario pero hay una cosa que yo también tal vez tenga expresado mal cuando hablo de programa no no estoy hablando especialmente de la base de los nuevos de los jóvenes de los niños no estoy hablando hablando de de un sistema de exactamente una estructura la palabra estructura tal vez sea más perfecta para el programa una estructura de que que debemos hacer con un niño de cinco o seis años que llega a la piscina que debe aprender primero a patear no tiene que flotar tiene que estar tranquilo en el agua tiene que flotar tiene que estar relajado después vamos a empezar en patear en los brazos la respiración cuál es el proceso que va a pasar este niño esto esto está hablando de programa es algo un poco más teórico es algo de que el entrenador o qué no tuvo la oportunidad que nosotros tuvimos de aprender de otros entrenadores pero tiene es como un manual de instrucciones mira acá en un día te doy un ejemplo de un día una vez más pero el mariposa el nado mariposa al principio se aprende antes de verse cómo cómo se adapta el nadador con un brazo un pateo el normal son dos pateos para cada brazo uno en la entrada otro en la salida para respiración pero en un día se enseña con un pateo para después ver cómo va a adaptar el nadador se va a salir bien el segundo pateo o no las lo cheque que fue medallista olímpico muchas veces nada hasta hoy con 36 años se quedó cuarto hoy en los 200 combinados en europeo con 36 años nada con un pateo el mariposa al mismo nivel de los otros pero este está descrito este está ese es un programa de cómo enseñar el mariposa en Hungría cualquier entrenador tiene acceso a eso claro ahí entra otro tema importantísimo que es unificar criterios por ejemplo el triatlón en la Argentina por darte un ejemplo es un deporte que no va a crecer nunca por dos motivos primero porque no hay una política deportiva que lo sustente correcta como es lo que vos estás describiendo de Hungría Hungría tiene eso porque viene un contexto se ha diseñado se ha creado un contexto donde eso ocurra y el segundo punto es que no hay criterio entre los entrenadores yo enseño esto de esta forma yo enseño esto de otra forma esto a mí me parece acá yo cuando los escucho hablar no hay criterios no hay que decir por ejemplo yo puedo hablar con vos podemos tener estilos distintos pero el criterio es el mismo bueno no hay criterios así como pasa con el triatlón puede pasar con otros deportes entonces no hay una es muy difícil desarrollar algo cuando no hay una ideología una idea en común que si bueno acá hay una línea media y todos estamos alejados pero nos vamos acercando si no sabes para dónde vas cualquier camino sirve que no llega a nada exactamente exactamente entonces pero tú sabes que de verdad no estoy estoy intentando hablar de una manera que no no suene con activismo dura no chocante pero no 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 de que estoy defendiendo a los entrenadores no es yo creo que los entrenadores tienen mucho que mejorar tiene que estudiar más tiene que buscar nuevos conocimientos pero de verdad los entrenadores hacen como milagros en la estructura que tenemos en en latinoamérica son son verdaderos héroes como los atletas así como los atletas lo que nos falta muchas veces son líderes son personas que sean cuando cuando hablo de líder no estoy hablando del dirigente no estoy hablando de gente de la operación pero alguien que te pueda dar un norte exactamente un camino una ideología como habían dicho y que puedas confiar en eso porque por ejemplo a mí lo que me pasa es que muchas veces alguien que te pueda admirar que pueda confiar que pueda decir bueno este este voy a seguir porque sé que va va a traerme cosas buenas va a traer resultados que está pensando en el país y no solamente en su club que esto esto hace mucha falta hay te doy un ejemplo eh la figura la del head coach si head coach afuera no es el mejor entrenador lo que tiene los mejores resultados es lo que es más líder es lo que en un momento de crisis en un momento que tiene que tomar una decisión o que tiene que eh decir bueno para donde vamos desarrollar con este deporte es lo que va lo que va a decir donde los otros deben seguir esta figura del head coach es muy importante afuera en latinoamérica siquiera existe no sé marrentina acá no hay un head coach si tú si tú me preguntas quién es el head coach de 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 natación no hay nos falta nos falta pero también no se puede poner cualquiera tiene que ser alguien con el perfil vale mira yo te voy a decir algo yo muchas veces muchísimas veces no estoy de acuerdo con mi jefe técnico es más discuto con mi jefe técnico pero si hay algo que me pasa y siempre me ha dado el norte es que confío en lo que él dice puedo no estar de acuerdo ¿no? por ejemplo no puedo estar de acuerdo con vos no estoy de acuerdo con esto pero si vos decías algo vos me has demostrado con hechos que eso va a pasar entonces yo confío tengo fe en lo que vos decís entonces yo te sigo a vos y eso a mí yo he entendido que la persona que logra que yo confía independientemente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo es a la persona que hay que seguir es la que va a marcar el norte exacto y me ha pasado muchas veces en este punto estamos 100% de acuerdo esta es la persona que mira la confianza es algo que es muy duro de se gana poco a poco con ejemplo con ejemplo la persona te da un ejemplo yo costumbro decir que no hay otra manera de enseñar a nadie sino por ejemplo no puedo pedir a mis atletas que lleguen en el horario correcto si yo no llego en el horario correcto esto es básico y lo mismo vale para para un head coach no puede decirte mira haga eso 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 si él no está haciendo si tú no como si tú no crees en lo que está hablando esto me preguntaron ayer tuvo una reunión como esta no como esta porque es una reunión de gestión gestión de personas incluso me preguntaron ¿cómo estás? ¿tú estás muy ansioso para los juegos? ¿estás muy nervioso? ¿estás dormiendo bien? mira mi respuesta pues si yo pido a mis atletas que se queden tranquilos yo tengo que estar al menos en la frente de los atletas tranquilos no puedo decir tú tienes que dormir bien estar tranquilo y yo tenso nervioso no puedes tú tienes que ser el ejemplo en todo en todo en todo el proceso tú tienes que valer como ejemplo mira te quiero ahora que estamos hablando de este tema te quiero contar voy a hacer una charla que tuve el otro día a raíz de esta de estas entrevistas que tengo y a raíz de de unos viajes de dos viajes a Europa que tuve que pude hablar con otros entrenadores yo notaba o veía que el entrenador dice dos o tres cosas y los deportistas hacen es como que el entrenador está más suelto ¿me entendés lo que te quiero decir? es decir no está tan arriba de los deportistas acá si vos no estás arriba del deportista y te das vuelta el deportista medio como que se desvirtúa no va por el camino que vos querés que vaya entonces vos gastas mucha energía para que el deportista vaya por donde vos querés que vaya entonces voy a tratar de no ser tan duro con las palabras voy a tratar de aminorar el tono de la charla que tuve el otro día él me decía el problema que vos empezás a tener es que vos observás al primer mundo y vivís en un país tercermundista en un país de primer mundo vos te preocupás por otras cosas en un país tercermundista vos tenés que preocuparte por hacer que las cosas mínimamente funcionen entonces vos gastás mucha energía en condiciones a veces estructurales y en condiciones sociales que no son las ideales pero vos tenés una función que cumplir y es tu trabajo y punto no hay excusas para eso como me decía el otro día la Ceci Biageli yo no tengo excusas yo hago la excusa para mí no sirve yo hago yo busco algo y lo hago independientemente de las condiciones en las que se dé entonces a veces a mí se me genera este conflicto en el sentido de decir qué es lo que tengo que hacer y por qué tengo que gastar tanta energía en que los chicos hagan lo que uno dice que tienen que hacer cuando veo que en otros lugares lo hacen en forma automática ¿me entendés lo que te quiero decir? es como sí sí pero hay hay dos puntos yo creo ¿cómo me gusta tu pero? porque porque de verdad intento ponerme en la situación de los otros no solamente si vivo si vengo acá y te digo mira mi situación es esta, esta, esta y ahí está no trae mucha no sé no es una charla rica que viene con cosas buenas entonces me gusta poner en los dos lados de lo que puede pasar el primer punto voy a hablar de mi lado que aprendí en estos 20 pocos años trabajando es una un equilibrio de expectativas tiene tiene que tener una charla con los atletas tiene que tener un momento al principio del trabajo donde vas a a decir exactamente lo que tú esperas de él y que él espera de ti para que no haga dudas para que no haga expectativas yo esperaba que tú me hiciera esto, esto, eso yo esperaba que tú trabajase de esta manera o de otra manera no sentamos al principio ahí hay un poco de la postura del entrenador yo soy muy verdadero muy claro con mis atletas mira mi entrenamiento funciona así el atleta tiene que estar en sintonía con el grupo si no está en sintonía no va a ser bien a ti no va a ser bien a mí no te quiero en mi grupo no porque no gusto de ti como persona pero como profesional como atleta son atletas de alto nivel entonces yo tengo las chicas de piscina que están diciendo hay una que está conmigo como a 5 meses 6 meses y hacía las cosas mal en las competencias y todo él y a mí dice mira déjame te explicar una vez más si quieres quedarse en este grupo tú puedes tener los mejores resultados del mundo pero yo no puedo tener una manzana podre en el grupo que va a contaminar a los otros porque acá todo funciona muy bien con las reglas entonces si quieres continuar si no quieres seremos amigos me invitas a su casamiento su matrimonio me invitas no hay problema ninguno es una relación personal es una relación profesional esta es una cosa por eso el pero porque en mi caso en mi caso yo no necesito tener 1, 2, 10 atletas yo puedo tener cuantos atletas yo quiera el comité me permite el comité me permite incluso pocos atletas para que sea un trabajo muy eficiente de alto nivel y todo eso entonces a los atletas les digo vosotros tienen que adaptar a mi manera de trabajar al estilo de mi equipo y es impresionante porque todo todo el comité el equipo interdisciplinar los fisioterapeutas médicos miran a mi grupo y dicen mira todos hacen de la misma manera empieza el entrenamiento al mismo horario hacen los preventivos para no tener lesión en los hombros hacen la misma rutina son educados tratan a la gente bien no se habla con palabras palabrón no sé cómo se dice palabrota malas palabras malas palabras hay reglas para para el convivio para tener un ambiente saludable un ambiente donde el resultado viene lo más interesante es que los atletas que nos piden me gustaría entrenar con usted le pregunto por qué quieres entrenar conmigo sabes que mi entrenamiento es uno de los más duros que tiene acá en Brasil porque trabajo volumen pero trabajo intensidad esta semana están muertos por qué quieres entrenar si sabes que es mucho más duro de que donde estás y la respuesta de los atletas esto es encantador que para mí es un señal de que está funcionando los atletas me dicen es porque el ambiente es muy bueno la gente toda está está focada está mirando a un objetivo entonces el ambiente que se creó pero cómo se ha creado este ambiente hablando desde el principio acá las cosas funcionan así 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 pero bueno vamos al pero yo sé que mis amigos que trabajan en clubes no 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 tienen un trabajo como yo en el comité olímpico ellos necesitan de los atletas ellos no pueden cómo se dice eso darse al lujo de decir bueno tú no vas a quedarse acá busca otro sitio ellos tienen que tener los atletas porque necesitan de los puntos para el club estar en el ranking para mantener su empleo entonces están en una situación de que muchas veces qué pasa con estos entrenadores dejan los atletas hacer un poco de lo que quieren porque necesitan de ellos bueno este atleta gana los 100 libres 200 libres va a marcar 18 puntos no puedo perder entonces no estoy viendo que no está haciendo bien sabe hacen hacen un poco de eso por necesidad pero es una necesidad que qué pasa que el trabajo se torna corto porque este atleta empieza a hacer lo que quiere lo que quiere el resultado ya no viene entonces cambia de club es complicado pero el entrenador tiene que en algún momento ser duro y decir mira acá tiene que funcionar de esta manera y el club tiene que entender de que a veces el entrenador haciendo eso no está perdiendo un gran atleta está manteniendo el ambiente del resto del grupo un ambiente saludable un ambiente de rendimiento de performance está protegiendo el ecosistema por así decirlo exacto exacto el daniel garimaldi me dijo exactamente lo mismo que me dijiste vos exactamente lo mismo es lo que me dijo fue siempre me lo dice cuando el deportista levanta la cabeza y cuestiona lo que estás diciendo yo le pido que se vaya de buena forma pero por él no por mí porque él ya no confía en el sistema pero esto no estoy 100% de acuerdo porque hay cuestiones que son muy buenas a mí me encanta que el deportista me pregunte ¿por qué estamos haciendo eso? pero no hay 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 manera de preguntar yo te digo porque no no entiéndase entiéndase una cosa es yo chefer ¿por qué estamos haciendo eso? otra cosa es a mí me parece que tendríamos que hacer esta otra cosa porque esto no 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 ¿entendés lo que te quiero decir? pasa por ahí exactamente lo que ha hablado con esta chica en portugués se dice yo creo yo creo yo creo y dice mira cuando viene me pregunta ¿por qué mira Fer ¿por qué estamos haciendo eso de esta manera? yo te explico porque quiero desarrollar el nivel de A2 que es su primer umbral bla 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 me encanta que el atleta sepa lo que está haciendo que bueno necesito eso para esta parte de la prueba me encanta que el atleta tenga curiosidad de entender el proceso como yo tuvo a los 15 años esto me encanta explicar a ellos incluso me hace estudiar más estar con el el vocabulario para que ellos me comprendan entonces esta parte me encanta cuando el atleta viene y dice yo creo que no debería hacer querido es su momento no crees ok no lo haga se puede puede salir inclusive me explicó algo que yo no había pensado en ese momento que era lo siguiente él me decía el atleta puede querer que entrena muy duro porque sufre y hace supongamos vamos a hacer una pavada tenés que mover una piedra de acá hasta acá pero el atleta sufre moviendo la piedra de acá hasta acá arriba sufrió sí pero lo hizo en una situación que está más cómodo dice y el trabajo del entrenador es constantemente poner en situación de incomodidad al atleta para que evolucione por él no por mí porque yo evoluciono con el atleta si el atleta evoluciona yo evoluciono si el atleta no evoluciona el entrenador no evoluciona compartir responsabilidad yo llamo esto de compartir la responsabilidad porque muchas veces el atleta llega en la competencia está especialmente las chicas acá están muy con mucha presión sienten que la responsabilidad de resultados es toda de ellas cuando cuando comparte la responsabilidad con el entrenador que es compartir la responsabilidad es tener el control de toda la situación si tú no estás durmiendo bien y no me dice nada si tú no estás siendo la nutricionista nutróloga y no estás haciendo una dieta correcta y no me dice nada no estamos compartiendo la responsabilidad de resultados pero si tú estás me dando todas las informaciones para mantener un control de cargas nosotros vamos juntos a la prueba si algo sale mal los dos salimos mal esto es lo que le llamo de compartir responsabilidad estos atletas esto hablo al principio también ok tú quieres trabajar conmigo yo necesito saber a qué hora duerme a qué hora te desperta qué vas a comer no son informaciones de controlar la vida del atleta no es eso pero el controlar lo que va a impactar en el resultado y eso lo hacen muy tranquilos porque estamos compartiendo la responsabilidad del resultado el atleta tiene que entender eso sí te entiendo te entiendo bien a mí yo vengo de un paradigma donde a mí me enseñaron que toda la responsabilidad es del entrenador que no existen las responsabilidades compartidas y después otro otro entrenador me supo decir un entrenador americano me supo decir estás equivocado porque es una sociedad entre el deportista y el atleta 100% en la sociedad y te digo más no es solamente el resultado una cosa que me duele y yo creo que ya te dice una vez es el tema de la motivación no el entrenador tiene que motivar al atleta no es algo compartido tú me motivas yo te motivo tú me motivas si el atleta no hace el cambio de que tú el atleta tiene que me motivar también a ser alguien mejor un entrenador mejor a sacar de él algo mejor de como como deportista no es una solamente el entrenador que motiva al atleta es de verdad tiene que venir del otro lado también es una sociedad en todo en todo por eso te digo a veces yo me doy cuenta que me frustro porque digo no logro esto no logro en esto no logro en él esto y cuando me pongo a observarlo de afuera tampoco hay una actitud de parte de la otra persona para generar un cambio entonces viste ahí se me cruzan los cables ahí se me las neuronas se me hacen clac 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 y vuelvo pero tener tener si no si no quiere el atleta también tener la responsabilidad por el mal mal resultado quiere compartir tiene que compartir lo bueno lo bueno y lo mal resultado esto es una sociedad es cierto toma tiempo no no es algo tan tan fácil yo estoy volviendo como te dice a trabajar con piscina a veces tenemos que tener un poco de paciencia porque los jóvenes hoy tienen una cantidad de opciones una cantidad de de cosas para para hacer para para preocupar para que están a su vuelta que tenemos que tener un poco de paciencia enseñarlos que mira en un momento que tiene que sacar todo eso que estar solamente acá en el esporte en el entrenamiento en el trabajo nos parece simple a veces para ellos no es porque vienen ya adictos de otra otra filosofía de trabajo toma tiempo yo sé porque estoy en este proceso exactamente con las chicas de piscina enseñarles a a estar 100% en el grupo 100% en el objetivo ¿Puedo hacer una pregunta personal? Claro ¿Qué cuando volvés a tu casa a veces a la noche ¿Qué cosas te sacan en sueño con respecto al entrenamiento? Por ejemplo hay mil cosas que me sacan en sueño pero cuando algo no funciona o una idea que estoy tratando de desarrollar no funciona capaz que me despierto a las 3 me despierto a las 4 de la mañana empiezo a dar vueltas me vuelvo a acostar o sea es como que me queda la idea como si fuera un virus dando vueltas todo el tiempo todo el tiempo y cuando me relajo a veces la resuelvo y a veces tengo que cambiar la óptica ¿A vos qué cosas te quitan en el sueño a veces? Muy pocas perdón no sé si es la respuesta que estaba esperando pero muy pocas de verdad porque en los sueños estoy mucho más imaginando no los entrenamientos pero imaginando la prueba ideal entonces voy a dar un ejemplo de aguas abiertas y de piscina estoy en el sueño imaginando a Ana Marcela empezando un cambio de ritmo exactamente en el momento X de la prueba bueno este va a ser va a ser el momento ideal para el cambio de ritmo ok ¿qué debo hacer para que esté a lista? claro puede pasar de todo en una prueba de aguas abiertas pero si quieres esté a lista para hacer este cambio ¿qué tengo que hacer en el entrenamiento? me viene ideas no me saca el sueño de verdad pero me viene ideas piscina la misma cosa ¿qué debo hacer para mejorar el giro por ejemplo viraje se dice giro si giro viraje vuelta bueno vuelta de las atletas de 400 libres por ejemplo me viene ideas pero el entrenamiento esto cada día yo tuve una una ponencia una charla que se llama postgraduación no sé si dice en el en un postgrado un postgrado para que fue un desafío personal estoy trabajando con un postgrado para los médicos para los doctores que van a ser es un postgrado de medicina deportiva medicina del deporte entonces son medicina del deporte entonces hablar para médicos es un poco diferente que hablar para profesionales de educación física tiene que estar con la fisiología al tope con la bioquímica al tope tiene que estar muy bien porque ellos estudian seis años para eso bueno salió muy bien pero poco a poco el control de carga que estamos estructurando en el entrenamiento el verdadero control de carga carga interna carga externa carga central carga periférica muscular percepción subjetiva de esfuerzo sueño todo todo el control está tan bien hecho que de verdad los atletas en el entrenamiento salen exactamente como yo prevía entonces hace hace casi un año que no me sorprendo en un entrenamiento el atleta está cansado está mal el entrenamiento sale mal pero yo ya sabía exactamente que iba a salir mal porque la cantidad de carga fue muy alta antes entonces este entrenamiento les pido incluso que bueno atentos a la técnica porque la parte fisiológica no va a salir yo ya sé que no va a salir intenten claro si se ponen fuertes intentando llegar a este nivel de tiempos pero los tiempos no van a salir entonces atención a la técnica y la parte buena también cuando sé que van a hacer un entrenamiento muy bueno porque les dejo más tranquilos en la preparación física saco un poco de carga periférica no utilizo materiales les doy la opción de poner el traje de competición ya el entrenamiento sale bien este control está tan estructurado son no sé estudiando ya son seis años estudiando este tema de control de carga hasta llegar a un modelo un modelo un modelo gracias un modelo que ahora está y funciona muy bien incluso para los más grandes esto es que está me dejando muy contento te doy un ejemplo hace un año y medio Alando Carmo veio a entrenar conmigo tiene 31 va a ser 32 años está intentando su tercera olimpiada los primeros cuatro cinco meses le mataba le mataba no podía vomitaba el entrenamiento no podía terminar no estaba acostumbrado con la intensidad hoy yo sé exactamente cómo hacer que Alán de lunes a sábado haga buen entrenamiento donde necesito necesito Alán bien jueves por la tarde ok qué debo hacer miércoles qué debo hacer martes dónde pongo la otra intensidad la distribución está muy muy buena entonces de verdad que no me saca los sueños bueno lo que estás diciendo lo que nosotros decimos estás sensible con el atleta estás sensible pero no es el atleta es el programa una vez más es el programa es la periodización porque yo sé cómo funciona el atleta por eso te dice toma tiempo yo sé cómo funciona te doy un otro ejemplo Natalia que es de piscina en dos meses su cpk su marcador de estrés el cpk sanguíneo en dos meses ha subido 100 puntos en dos semanas ha subido 200 porque la intensidad fue muy alto si sigo haciendo eso la mato entonces saqué un poco de carga ha bajado 100 puntos en dos semanas ha bajado 300 puntos volvió al nivel normal cuando hago la misma cosa ya no subí tanto porque ya causé una adaptación entonces con todo este control de verdad que no es una sensibilidad con el atleta son números y toda la gente toda la gente está me ayudando de verdad el doctor el fisiólogo el fisiologista no sé la palabra exacta el fisiólogo el médico el tema de la chica la ginecologista porque hay el periodo que muchas veces impacta más a una no tanto a otra por eso por eso te decía que el atleta de alto nivel claro que la base es importante pero el atleta de alto nivel te da un trabajo absurdo yo tengo cuatro ahora cinco el quinto atleta ha llegado hace tres semanas para el preolímpico para el Diogo que el otro que va al preolímpico en Portugal pero estos cuatro ya les tengo exactamente lo que necesitan hacer entonces mi sueño cuando me pregunta que ni siquiera no creo que es personal pero en el sueño me pongo a imaginar la prueba ideal la competencia ideal la manera de competir porque de la prueba ideal yo saco lo que necesitan en el entrenamiento para hacer la prueba ideal es donde saco las ideas para construcción del entrenamiento y la construcción depende de la distribución de las cargas vos sabés que no es un tema que quería tocar pero me lo trajiste sobre la mesa o lo pusiste sobre la mesa por ejemplo hay un entrenador acá que es un ingeniero en software y es entrenador de triatros se llama Gabriel de la Matia que está utilizando inteligencia artificial para el control de carga entonces está comenzando a obtener sistemas de feedback tan tan precisos con los algoritmos que aprende la red neural que empieza a entender cuándo el deportista lo puede apretar y cuándo no toma en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca la cantidad de horas de sueño cómo salió un entrenamiento anterior para adaptar el entrenamiento siguiente etcétera etcétera y tiene mucho que ver con lo que vos decís que estás aceitando o hay un sistema aceitado que te permite llevar el atleta hacia donde vos querés es interesante lo que va a venir en las próximas generaciones de entrenamiento si es muy interesante imaginas que parece algo muy básico que voy a decir pero lo que sale en la competencia es exactamente lo que has cambiado en el entrenamiento cuando digo cambiado es cambiado de nivel de nivel de la cantidad de entrenamientos buenos que tuvo la manera como has entrenado las adaptaciones que tu cuerpo ganó con los entrenamientos esto va a construir su resultado imaginas tener el atleta bien para entrenar en cada sesión de entrenamiento imagina tener exactamente el atleta en el punto de energía en el punto de descanso en el punto de de predisposición de predisposición de la atleta va a ser una decisión psicológica del atleta se está queriendo mucho o no se está con hambre de resultado o no pero la parte fisiológica la parte física muscular mental está lista está en el punto exacto que el entrenador necesita para que este entrenamiento que está prescribiendo en esta sesión salga perfecto esto va a ser el futuro yo creo esta es mi opinión este va a ser el futuro sí sí yo coincido con vos totalmente que va a ser muy difícil el resultado hoy que tengo con Ana Marcela de verdad ¿por qué? porque la gran mayoría de los entrenamientos lo hace bien porque está bien para y cuando hoy por ejemplo hoy por la tarde antes de empezamos a hablar acá yo sabía que el entrenamiento iba a ser bueno pero no tan bueno porque ayer tuvimos una carga muy alta y hoy por la mañana un volumen alto con poco intervalo una carga central aeróbica que utilizó demasiado las piernas para los fondistas la pierna les costa entonces para para empujar la la pared estaba difícil la pared estaba difícil pero sabía exactamente lo que esperar lo que lo que iba a venir al final salió un poco mejor lo que yo estaba imaginando porque Ana puso su cabeza para trabajar no quiero un nivel mejor que eso a ver cómo sale mañana porque ha pasado un poco del nivel de que estaba esperando o sea o el cálculo no está tan perfecto ella puede llegar a niveles mayores de que estamos planeando o de verdad mañana le va a costar sí es verdad o acá acá entra un poco una cuestión de creencia que es que vos podés y yo lo he visto por eso siempre lo digo vos ves que los parámetros están en contra vos decís todos estos parámetros están en contra esto no debería salir y de golpe el deportista tiene una genialidad o dijiste una palabra justa o entró en un estado ánimo justo que generó resultados que vos no esperabas que los podía generar cómo lo podés explicar eso no lo sé porque no es algo que ocurre siempre no es algo a veces esperado pero a veces ocurre que el deportista genera un resultado tan abismalmente diferente a su performance normal que vos decís qué pasó cómo lo logró o qué fue lo que hice o qué y todos los parámetros me venían dando que no iba a salir y salió entonces hay una cuestión también motivacional psicológica por así decirlo no sabría que encontrar palabras no sabría esa energía interior que a veces sale pero yo estoy de acuerdo contigo pero yo creo que esto esto vale 50% ¿por qué 50%? porque el resultado que no estaba esperando yo prefiero creer que tú no estás mirando el cambio que está causando en el atleta muchas veces el entrenador el atleta hace un entrenamiento muy bueno y tú no dice mira este es lo que verdaderamente puede es tú que estaba con una expectativa baja tu entrenador si a él le sale eso claro 50% la motivación de hacer algo más lo que los números nos dan de carga pero los otros 50% es la expectativa tuya de entrenador que está abajo de lo que debería estar volvemos al concepto volvemos al concepto de sociedad sí exacto especialmente cuando hablamos de evolución yo siempre me gusta hablar del tema de edad de mis atletas porque son personas que ya se conocen muy bien Ana Marcela tiene 29 años Ceci Viagli no sé 30 picos 36 37 Alan tiene 31 entonces saben muy bien conocen muy bien su cuerpo pero ¿cómo vas a explicar en una disciplina que ni siquiera es la disciplina de ellas de aguas abiertas en piscina ha mejorado su tiempo de los 1500 en piscina 11 segundos a los 29 ya ya estaba adentro de ella pero no sabía cómo sacar lo que el entrenamiento le dio fue la confianza de que mira esto ya está adentro de ti ha hecho la marca para los 1500 para las olimpiadas han dado 7 segundos abajo de la marca fina no va a competir en piscina porque no quiere no es el objetivo pero si quisiera podría el tema es que cuando 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 te digo que el entrenador está con la expectativa baja es eso el mirar al atleta mira lo que está haciendo no es tu potencial tu potencial está arriba de eso yo tengo que enseñarte a sacar este potencial en el momento cierto esto estoy haciendo con las más nuevas las de piscina que tiene un potencial tremendo tremendo pero no saben sacar en el momento en la prueba no tiene confianza en los entrenamientos este es que salen este es que estaba hablando de que salen no esperábamos salen algo increíble es el momento de llamar al atleta mira ha visto lo que lo que ha hecho tú estabas cansada con dolor no no iba a salir y salió agua increíble como salió agua increíble está adentro de ti tú que no sabías sacar este es el momento de pasar esta confianza 50% motivación como te dice 50% expectativa para que que el atleta se ponga en un otro nivel la parte psicológica bueno se me deja hablar voy a hablar por horas acá es Fer esta entrevista es para vos vos podés decir hacer y comentar lo que vos quieras yo disfruto escuchándote la parte interesante psicológica de los atletas es el tema que muchos psicólogos trabajan que la visualización tú tienes que mirarse en la prueba la visualizar antes de visualizar la prueba el atleta tiene que visualizar de verdad no sé la palabra en español enxergar mirarse en un nivel que quiere llegar porque a veces el atleta mira una final olímpica la palabra que vos estás buscando es proyectarse cómo se proyecta proyectarse gracias el atleta tiene que proyectarse no solamente en la prueba pero en el nivel nivel porque el atleta dice qué quiere qué tiene como objetivo una final olímpica quiero estar en una final olímpica vale vamos a entrenar para estar en una final olímpica tú te proyectas te ves te ves claro en una final olímpica ah no es un aún no pero antes el tema de la fe antes de de hacer una final olímpica tú tienes que mirar una final olímpica y decir esto es para mí yo me veo allá esto es para mí antes de proyectar cómo va a ser el primer 50 el segundo 50 tú tienes que proyectar el nivel para ti dice mira es un sentimiento de pertenecer pertenencia yo pertenezco de pertenencia lo que hablo con mi jefe técnico yo tengo que entender que me lo merezco yo me merezco estar ahí exacto y yo esto es para mí yo me dejo estar ahí y yo pertenzo a este mundo a esta realidad yo pertenzo a esta realidad porque trabajo para estar ahí entonces la parte psicológica es fundamental en una volviendo en una serie como esta para el atleta mira entiendes que tú pertenece tú tú estás en este nivel tú mereces estar en este nivel tú haces cosas que la gente de este nivel hace entonces tú mereces estar en este nivel el atleta tiene que tener esto claro este es es el primer punto psicológico a ser trabajado yo trabajo cada vez que entro a la mañana entra lo veo trabajar al Daniel al Daniel Garimaldi con la Cristel todo el tiempo lo veo trabajar y Daniel es una persona que vos si te sentás y le preguntas algo él se siente y te lo explica yo estoy haciendo esto por esto estoy trabajando con esto con esto o sea es una persona muchas historias buenas con Daniel nunca es una persona que nunca te niega un conocimiento vos vas y le preguntas entonces lo que es increíble es que él ha logrado y también hablando de lo que vos decís la deportista también lo cree que una deportista que ya tiene creo que va a su quinto juego olímpico sigue intentando lo sigue intentando y la forma en que trabaja y el foco la forma en que Cristel trabaja y la forma en que ellos se miran y se entienden automáticamente esto lo tenés que hacer así esto lo tenés que armar tumba creo que eso es la la filosofía de la creencia ellos creen que se merecen ese juego olímpico ellos creen que se merecen la medalla como vos decís vos vas a buscar una medalla bueno ellos también creen en su medalla y en la prueba y Cristel sigue mejorando sus marcas y sigue sosteniendo cosas a pesar de los años y de lo duro que son los entrenamientos y de las condiciones desfavorables que a veces hay etcétera 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 sabe lo más lo más increíble que estoy viviendo ahora esto que que describió de Daniel y Cristel es exactamente lo que pasa conmigo y con Ana nosotros no miramos no necesitamos hablar nada ya entendemos uno al otro lo que están pensando la gente se pone loca porque miramos y empezamos a hacer risas pero que están riendo ya entendemos es un nivel de no solamente de confianza pero de convivir también mucho tiempo creer yo creo mucho en su potencial ella cree mucho en mis entrenamientos pero lo que estoy viviendo hoy que es más interesante es cómo replicar cómo hacer con otras personas porque muchas veces yo he visto eso especialmente en aguas abiertas yo he visto eso con no sé Fabrizio Raquel que ahora no están más juntos en Italia con Poliana y su marido su Ricardo Daniel Cristel Ana Marcela cómo hacer cómo llegar a este nivel con otros atletas porque cada uno funciona de una manera diferente esto está me dejando muy contento de que sí es posible por el ambiente del grupo por el ambiente creado de que los objetivos son lo mismo son altos la manera la manera como convivimos es siempre muy respetuosa yo me recuerdo no sé si ha hablado que una vez no sé cinco años seis años atrás Ana Marcela me llamó me ha hecho un comentario que bobo bobo es como ni siquiera es una palabra fea un bobo me pidió disculpas como 20 veces estaba por favor este no es el relacionamiento que tenemos yo te respeto muchísimo no 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 podría te decir bobo ni siquiera como te dice no 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 es un idiota un imbécil no no es una palabra no tan buena la percepción de que no es la relación que tenemos muy rápido me pidió mil disculpas y cómo cómo hacer el grupo entender yo me recuerdo que una de las chicas de piscina me ha llamado una vez también con una una brincadera estamos haciendo una brincadera tú fueras mucho payaso payaso como del circo el payaso sos un payaso un payaso el momento que ha dicho hizo el resto del grupo le miró está loca no se habla así el entrenador es su amigo afuera pero acá es el entrenador ella en el momento perdón perdón pero no no sabía que no es que no podía es una cuestión de hierarquía de respeto yo no te trato de esta manera acá afuera si salimos para cenar tomar un vino son todos grandes ya tienes 20 y pocos años ok estamos hablando en una una situación diferente del entrenamiento esta esta comprensión de los otros atletas de este ambiente permite al entrenador tener este tipo de relación que estás hablando de con otras con otros atletas es espectacular espectacular porque se trata de personas muy diferentes con conceptos diferentes te puedo decir conceptos yo soy no sé si puedo decir esto acá también pero yo soy una persona extremamente capitalista a mí me encanta hacer plata a mí me encanta ganar más dinero porque yo creo que venir de una familia pobre quiero subir y quiero dar a mis hijas las mejores condiciones del mundo yo sé que en mi grupo hay atletas que son más de izquierda más socialistas que creen que tenemos que compartir todo son ideologías diferentes pero convivimos con respecto con cariño con responsabilidad con valores entonces esto está me encantando a ver cómo es posible replicar no sé si existe este verbo en español replicar replicar reproducir replicar la situación reproducir exacto reproducir este tipo de relación con otros atletas esto es fabuloso fabuloso vamos a cambiar un poco la óptica porque si no de esto podemos estar hablando horas 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 y horas horas no porque hoy San Pablo juega el primer final con palmeras Hernán Crespo tiene que ganar hoy por favor por favor voy a hacer una pregunta tonta pero para que dé pie ¿hay alguna diferencia entre la natación de aguas abiertas y la natación de piscina o por qué se ha profesionalizado tanto que muchos nadadores de pileta también compiten en aguas abiertas yo creo que hoy es una tendencia no sé si se dice tendencia tendencia es una tendencia que la gente haga los dos el campeón mundial de 1500 el Florian Wellbrook el alemán el campeón mundial de los 10 kilómetros Gregorio Paltriñeri ha ganado al europeo de 10 kilómetros plata en los 1500 ayer y bueno es una tendencia que hagan los dos claro en los entrenamientos hay alguna diferencia pero se puede hacer las dos cosas de una manera que sea que tenga provecho en las dos disciplinas claro en piscina tiene que los nadadores de larga distancia como Crystal como Gregorio como todos esos tiene que sustentar un ritmo muy fuerte los 1500 los 800 los 1500 todo en aguas abiertas este ritmo se cambia todo el tiempo entonces tiene que estar listo para los cambios volver a un ritmo más fraco volver a acelerar una vez más las estrategias de los otros el contacto pero se puede entrenar perfectamente mira la estrategia de Gregorio que ha ganado los 5 y los 10 en aguas abiertas es estar junto con el grupo hasta los últimos dos kilómetros que mira los últimos dos kilómetros podemos considerar los 1500 en piscina ha cambiado el ritmo a un ritmo muy fuerte que nada los 1500 en piscina abrió como dos cuerpos controlaba el ritmo de los otros que estaban atrás y ganaba la prueba o sea el entrenamiento para este sprint de aguas abiertas se utilizó en los 1500 que es sustentar un ritmo de su segundo umbral que sería el VO2 entonces es una tendencia de verdad lo que pasa es que los chicos están haciendo mejor de una manera más consistente que las chicas no hay tan no hay muchas chicas de piscina que vienen en aguas abiertas por qué por el contacto incluso la historia que estaba haciendo risa de Daniel exactamente eso porque en 2014 Daniel llevó Crystal para hacer aguas abiertas y ha nadado un sudamericano en el Valparaíso en Chile y ha ganado el sudamericano los 10 kilómetros Ana se quedó tercera y Crystal se puso contenta diciendo bueno voy a intentar aguas abiertas que bueno y Daniel ha viajado con ella para hacer tres pruebas de circuito mundial las tres pruebas en Canadá en tres sábados sábado 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 de tres semanas y Crystal fue plata 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 Ana ha ganado las tres pruebas porque yo cambiaba la estrategia de la prueba a cada vez que iban a dar y Daniel llegaba en la piscina de acalentamiento y me decía tú cambias yo cambio también pero tú cambias una vez más Daniel este es el juego de chadrez de aguas abiertas Crystal tiene los tiempos mucho mejores de piscina que Ana Marcela pero no era tan rápida en perseverar el cambio de estrategia si porque en aguas abiertas en aguas abiertas básicamente tu velocidad estaba por tus compañeros también o por los contrincantes que vas en pelotón en la ocasión no cuando sale del pelotón cuando hacen un trayecto un poco diferente y no percebe que la otra ha cambiado el ritmo en el otro grupo ya perdió perdió el contacto perdió el drafting la primera vez sí la primera vez que me tocó ir a la Santa Fe Coronda como entrenador en Santa Fe la viste la carrera de 57 kilómetros en Río salieron a un ritmo a pasar la primer boya y sostuvieron durante una hora un ritmo y digo acá van a explotar todos como unos sapos digo acá van a explotar y no y se iban separando se iban cubriendo era ahí entendí ahí entendí la importancia del contrincante para el cambio de ritmo como el contrincante te marca la estrategia de carrera yo quedé muy sorprendido la primera vez que fui claro respondiendo hay diferencias pero si se puede entrenar las dos cosas se puede incluso mejorar una cosa entrenando para la otra eso eso me lo dijo eso la primera vez me lo dijo el Claudio los chicos que se tiran aguas abiertas cuando van a la pileta tienen una mejor performance tienen otra mentalidad aprenden ¿qué pasa con las chicas? mucho contacto las chicas no saben lidar con el contacto incluso hay más banderas amarillas rojas en la prueba de las chicas que de los chicos los chicos se respetan un poco más nada un poco más las chicas el contacto muy muy grande entonces las chicas que vienen de la piscina para aguas abiertas no se adaptan tan fácil yo me recuerdo en el mismo año 2014 no perdón 2015 yo estuve en Sierra Nevada y Fred Berneu que es el entrenador de España me pidió para hablar con su grupo porque Mireia Belmonte que es el campeón olímpico de 200 mariposas quería hacer aguas abiertas entonces para pequeños tips pequeños en portugués se dice chicas en español tips sí tips está bien está bien dicho bueno de aguas abiertas pero Mireia cuando fue a nadar el campeonato de España el contacto fue tan fuerte que se quedó quinta salió del agua y dice no quiero más nadar aguas abiertas porque es completamente diferente de tener su calle no entonces es una tendencia pero es una tendencia que está más para los chicos hasta ahora poco a poco las chicas van de piscina van a querer venir a aguas abiertas te pregunto hay alguna diferencia entre entrenar varones y entrenar mujeres chicos y chicas no tengo el mate acá pero tengo el café vale hay hay alguna diferencia sí hasta poco tiempo atrás la gente no creía la misma cosa entrenamos chicos chicas entrenamos chicas como si fueran chicos yo escuchaba mucho eso no es una cuestión de ser feminista o no ser feminista no es el punto la cuestión es que las chicas tienen necesidades diferentes en su nivel en su programa te doy un ejemplo si tiene chicas que no tienen resultados tan buenos ¿de qué adianta llevar a chicas a una competencia que es buena para los chicos porque sus adversarios están allá pero dónde están las adversarias de ellas hay que pensar en un programa de competencias para el nivel que están las chicas y para los intereses de ellas también esto no pasa en la gran parte de las federaciones un otro punto es la cuestión ginecológica porque impacta verdaderamente en el periodo cuando están en el periodo hay chicas no solamente la parte emocional pero la parte fisiológica también hay chicas que empiezan a una retención hídrica retención de líquidos y ya pierden la posición exacta del cuerpo en agua estas cosas tienen que ser valoradas tienen que ser cuantificadas cuantificadas exactamente un otro punto de cómo funciona la dinámica muscular de las chicas hay chicas que tienen una testosterona endógena producida por su cuerpo un poco más alta y a veces estas chicas en el trabajo físico ganan baja muscular con mucha facilidad pero es eso que necesitan por ejemplo con una prueba de 400 a veces la chica se pone demasiado fuerte y hasta más pesada de lo que necesitaba porque no hicimos el cálculo no valoramos exactamente estas estas variables entonces hay algunas cosas que si se cambian la otra cosa es escuchar cuando digo escuchar esta es la parte psicológica yo vengo porque hablo de eso porque vengo de una familia que soy yo básicamente yo y mi papá mamá madrina mi papá tiene dos hermanas mi mamá tuvo cuatro hermanas yo tengo una hermana tengo dos hijas el perro que tenía una perra mi familia toda es de mujeres los únicos hombres con el mismo nombre apellido no nombre apellido yo y mi papá los demás son todos son todos mujeres entonces hay una diferencia del trato cuando tienes atletas hombres a veces a veces quiere llamarles para una conversa o una charla o decirles algo que es importante que no están haciendo bien le dice directo los hombres son un poco más así las chicas les duele les siente entonces tú tienes que prepararse de verdad para se poner en el lugar de ellas cómo van reaccionar una cosa es lo que tú estás hablando la otra es cómo ellas están escuchando o ellos si son chicos están te escuchando yo creo que necesita una una sensibilidad un poco mayor pero al final te hace bien ¿por qué? porque las chicas son verdaderamente entrenan bien las chicas son más resistentes al dolor incluso les duele la parte muscular siguen un ejemplo la vacuna tomamos la vacuna ahora de COVID los chicos de mi grupo con los brazos oh no puedo no puedo las chicas entrenando normal la misma vacuna el mismo día entonces de verdad es un tipo de cuidado que vale la pena vale la pena porque los resultados son muy buenos pero esas pequeñas diferencias poco a poco cuando vas sumando día a día ves que las chicas no se sienten tan valorizadas como los chicos porque el programa no está voltado para ellas las competencias que la federación va a llevar son porque interesa a los chicos la manera del trato con la gente son siempre entrenadores no hay no hay una mujer entrenando no hay una mujer en la preparación física ahora en el comité sí hay mujeres en la preparación física que comprenden un poco las limitaciones que tienen ellas en el periodo las limitaciones que tienen de dolor de todo eso entonces parecen pequeñas cosas pero sumada día a día te puedes tener resultados mejores con las chicas y es una cosa que no sé no es el caso de la Argentina que tienen la Virginia Bardac Delfina Piñelo una cantidad la de espalda me olvidé Andrea Berrino bueno muchas buenas nadadoras acá los chicos son más el carro chefe de de la natación entonces necesitamos tener una una visión un poco diferenciada para las chicas estoy incluso escuchando las chicas cómo se sienten lo que necesitan lo que quieren cómo cómo imaginan para imaginarse en este nivel cómo creen que debería ser el proceso estoy poco a poco estudiando eso para ver si puedo ayudar ya que vengo de una familia de mujeres que quiero ayudar a ellas a tener buen resultado también te voy a hacer una pregunta personal se la hago a todo el mundo te voy a hacer dos preguntas personales y después te voy a hacer escuchar una pregunta que la ha hecho alguien que la ha hecho porque yo siempre hago que la gente que entrevisto me deje una pregunta para la próxima persona que va a venir que no sé quién es no tengo ni idea quién es pero dejo una pregunta es importante es importante tener una familia a la que volver cuando volvés de competencia o es importante tener a alguien a quien volver por ejemplo la declaración más fuerte que yo escuché es un entrenador que en los Juegos Olímpicos de Río ganó la medalla olímpica con tenis y lo primero que me dijo fue yo lo primero que pensé fue cómo no traje a mi mujer para que esté conmigo acá por ejemplo me dijo eso yo quería más que la medalla olímpica quería compartir algo con mi mujer y mi mujer no estaba porque no había venido conmigo entonces se me ocurrió a todas las personas siempre hacer la misma pregunta es importante tener a quien volver sea hijos sea amigos sea lo que sea no importa por ejemplo yo considero muy importante a mis amigos yo siempre quiero volver a mis amigos especialmente a dos pero un efecto alguien a quien volver Alejandro esta es verdaderamente una pregunta personal pero te digo que yo puedo calcular yo puedo valorar todo que quiera en el proceso de natación pero no voy a poder calcular cuánto extraño a mis hijas y no sé y siquiera puedo hablar mucho de eso porque empiezo a llorar porque me duele me duele me duele no tener ellas acá conmigo te digo algo que jamás he dicho a alguien el próximo ciclo olímpico no sé dónde estoy si estoy en Brasil si estoy en otro país no me importa el próximo ciclo olímpico se lo voy a hacer en este nivel con todas las medallas que ha ganado todo este periodo si ellas están conmigo si ellas no están conmigo no vale la pena no vale la pena ya pagué ya pagué el precio más alto que podría pagar ya no vi mi pequeña crecer ya tiene 7 va a ser 8 años no la vi crecer esto no hay no hay medalla que vuelva este tiempo es mi objetivo voy voy hasta el final para esta medalla olímpica voy hasta el final pero es un precio muy muy alto el próximo ciclo olímpico muy probablemente voy a seguir queriendo una otra medalla si Dios quiera Dios quiera que tenga una medalla en esto voy a querer si no tengo voy a querer una medalla en el próximo si no voy a querer una otra medalla en el próximo pero con ellas a mi lado si no no es no es posible claro mi mujer también pero de verdad que mi hija es algo que me me mata escuchar a ella decir que papá cuando vamos a estar juntos me me mata me mata pero el otro lado claro esto ha aprendido con la psicología yo utilizo esto como una manera de no hay nadie que se cobre más que yo para para estar todo el tiempo en alto nivel ¿por qué? porque si el precio que yo pago es tan alto el mínimo que puedo hacer es ser el mejor es ser mi mejor es la mejor versión de que puede ser bien sí exacto yo me esto todos los días cuando desperto tengo que ser el mejor porque pago porque pago un precio muy alto tengo que traer todas las medallas que sean posibles en el mundo porque pago un precio muy alto entonces me cobro absurdamente por un propósito porque quiero también dejar un legado a ellas de que cuando hay esfuerzo cuando hay dedicación cuando hay trabajo duro si se puede llegar a cualquier que sea el nivel quiero enseñar quiero que eso sea mi legado a ellas quiero enseñar de que el trabajo duro verdaderamente te puede traer grandes resultados que tenga orgullo de su papá de mirar mira mi papá es un campeón mundial es un campeón olímpico es un mejor entrenador del mundo creo que tengo orgullo pero al mismo tiempo el próximo ciclo con ellas con ellas gracias por la respuesta la siguiente pregunta es si vos lo tuvieras al Fer de hace 10 años atrás si vos te verás a vos 10 años atrás qué te dirías a vos mismo bueno me diría que diría a mí a mí mismo que aprendiera a contornar a hacer el contorno de los problemas porque siempre fui muy a frente de los problemas tenía un problema no va a ser así tengo que resolver a veces la solución está con el contorno tú sales un poco del choque hacia el contorno y llegas a una solución buena para ti exactamente como quería pero sin el choque yo yo peleaba muchísimo pero acá en Brasil se dice el sangre italiano yo soy posenti el sangre italiano caliente entonces no puedo hablar sin las manos se me cerra la mano no puedo hablar tres abuelos tengo tres abuelos italianos entonces pelea Fabrizio incluso Antonelli entrenador de Italia que mucha gente dice que pelea demasiado yo lo entiendo bien pero no quiero ser como él quiero poder tratar los problemas o las peleas que tenga de una manera más racional pero acá va a haber choque ok yo voy por acá hago el contorno y llego a la solución esto me gustaría decir a mí mismo 10 años atrás porque evitaría mucha mucha briga mucha pelea digamos que Fer te dirías a vos mismo Fer escúchame tenés que ser más conciliador y tratar de ver las cosas desde otra arista no solo conciliador pero vas a llegar a los mismos resultados pero no necesitas pelear tanto no necesitas ser tan duro tan no va a tener que ser de esta manera no ok no va a ser así ok sin problema sin problema le quedamos allá bien Fer te voy a dejar te voy a hacer escuchar ahora una pregunta de otro entrenador al que entrevisté y después te voy a pedir para cerrar la charla que vos me dejes una pregunta para la próxima persona que va a venir que no tengo ni la más pálida idea de quién es porque no lo sé la verdad no lo sé pero te voy a dejar una pregunta te voy a compartir pantalla ¿sí? te voy a compartir pantalla ¿ah? compartir y ahora te la voy a dejar la pregunta no escucho a ver voy a levantar el volumen de verdad no escucho nada a ver yo te la voy a hacer la pregunta perdona lo que te pregunta este entrenador que es el español Vicente Ventral es ¿qué sentimiento tenés vos cuando entrenás a alguien y esta persona mejora? muy buena pregunta es un sentimiento de estoy estoy aprendiendo por el camino a caminar por el camino cierto porque lo que acostumbro decir es que ni siempre va a pasar a veces hay gente que entrena contigo que no va a mejorar a veces por por un montón de factores a veces por el momento que está pasando a veces porque el entrenamiento la filosofía no ha chocado no ha sido buena pero cuando veo a alguien mejorar siento dos cosas primero que estamos en el estoy en el camino cierto con esta persona según que este atleta va a tener cada vez más confianza entonces el momento como una una pelota de nieve que va bajando es el momento de hacer algo más porque ya va ya va a ter mejorado ya va a tener más confianza es el momento de dar el próximo el próximo paso y vos Fer que pregunta me dejarías para una persona para una pregunta que vos te gustaría poder hacerle a un entrenador a un entrenador ahí sí como como imaginas una una vida profesional equilibrada muy bien la pregunta va a ser hecha alto nivel cuando hablamos de deporte actividades físicas es muy saludable bueno yo estoy nadando dos veces por semana haciendo un poco de gimnasia porque ya tengo 42 años estoy movimenteando entonces eso es saludable pero lo que hacemos nosotros alto rendimiento no es ni un poco saludable entonces de verdad de verdad llevamos nuestros atletas al límite a su límite llevamos nosotros al límite de no dormir cambio de fuso horario come lo que tenga es una locura entonces cómo cómo equilibrar la vida profesional en este nivel me gustaría saber muy bien la pregunta va a ser hecha muchas gracias te voy a dar te voy a dejar con un deseo profundo que muy pocas veces se lo deseo a la gente pero has tenido la gentileza y la humildad de enseñarme muchas cosas te voy a dejar un deseo muy profundo con una anécdota mi jefe técnico con Georgina cuando fueron a los juegos que ganaron la medalla me dijo que antes que Georgina corriera él se quedó esperando la prueba afuera se quedó dormido y que tuvo que venir Georgina a despertarlo porque él se había quedado dormido esperando la prueba entonces le digo cómo te vas a quedar dormido en el momento más importante de tu vida deportiva de profesional y me dice ¿sabes qué pasa? me quedé dormido porque yo no tenía más nada para dar yo di todo estaba tan tranquilo y tan en paz que me quedé dormido porque no tenía más nada para dar ni humanamente ni físicamente ni espiritualmente ni psíquicamente no me quedaba más nada lo di todo si salía salía entonces mi deseo para vos es que un día te puedas dormir con la tranquilidad sabiendo que lo diste todo que no te quedó nada no te quedó nada por dar ese es mi deseo mi deseo más profundo para con vos muchas gracias de verdad espero llegar así a a Tokio te agradezco un montón el tiempo la gente creo que lo va a agradecer porque ha sido una enciclopedia abierta viva profunda y espero que tu deseo de la medalla se cumpla de todo corazón muchas gracias bueno no sé hasta Tokio tal vez no pero después que podremos hacer otra charla de esas muy agradable muchas gracias estoy a disposición como siempre siempre te digo pero con una cerveza ahí por medio bueno estoy con el café me gustaría un vino argentino por ejemplo bueno yo te lo voy a regalar quédate tranquilo yo cuando estoy con Adrián por ejemplo Adrián Adrián Tour de Aguas Abiertas siempre le digo mira asado vino hay cosas que no no tienen yo pienso en la rentina no tienen otra parte del mundo un asado bien hecho un vino rentino un malvejo lo que le tenés que pedir al Adrián es un buen pescado a la parrilla los hace a la parrilla vale yo gracias a él probé el pescado a la parrilla dale ha notado gracias amigo cuídate Fer un abrazo grande un abrazo chao guió например 3 2 3 3 5 1